Iniciamos esta emisión contándoles que la dirección universitaria realizó la sexta audiencia pública de rendición de cuentas a la sociedad, vigencia 2015, presentando los avances en los seis ejes que conforman el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017. Presentando un avance en los indicadores de efecto e impacto del 66.98%, quedando pendiente por cumplir en las vigencias 2016 y 2017 una ejecución del 33.02% del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017, la dirección universitaria presentó el informe de gestión 2015 durante la sexta audiencia pública de rendición de cuentas que se realizó con participación de la comunidad universitaria y sociedad en general. Estamos muy contentos con el tema de desarrollo curricular, ustedes saben que en el año 2012-31 de diciembre la universidad quedó con 54 programas de pregrado, un buen desarrollo que teníamos en ese momento, el reto era contribuir más a superar esa cifra y ahora teníamos 44 pregrados y ahora teníamos 54 pregrados en la Universidad del Cauca a esta fecha, lo que significa que hemos crecido en 10 programas, en 10 ofertas de pregrado en la universidad. Teníamos 52 posgrados en la Universidad del Cauca el 31 de diciembre del año 2012, hoy tenemos 122, hemos crecido en 70 posgrados, pero si usted lo revisa, son datos que a mí como profesor me complacen mucho, teníamos 15 maestrías, hoy tenemos 53 maestrías, teníamos 5 buenos doctorados y muy buenos currículos de doctorado, 5 en el año 2012, vamos para 11 a 31 de diciembre del año 2016, teníamos, por ejemplo, el año pasado teníamos 44 grupos de investigación, escalafonados en conciencia, la última medición de hace un mes nos arroja 62 grupos de investigación escalafonados en conciencias. Los seis ejes estratégicos propuestos para la vigencia 2013-2017, modernización administrativa, formación-renovación curricular, fortalecimiento del sistema de investigaciones, sistema de cultura y bienestar, compromiso regional y fortalecimiento de la internacionalización, alcanzan niveles de realización que posicionan hoy a la Universidad del Cauca como una de las 15 mejores del país entre instituciones públicas y privadas y como una de las 10 primeras del sector público al ubicarse en el puesto número 9 en el orden oficial, lo anterior según estadísticas rigurosas e igualmente públicas. El tema de regionalización, la Universidad del Cauca se propuso hacer del sur del valle y del norte del Cauca un laboratorio curricular de regionalización, hoy tenemos el programa de ingeniería civil, el programa de derecho, el programa de ingeniería agropecuaria, el programa de inglés, francés y licenciatura. En el siguiente semestre vamos a tener sistemas, enfermería y contaduría en Santander de Quilichao. Y como la idea no solamente es llevar pregrado, sino toda la universidad y las dimensiones de la universidad, en Santander de Quilichao ya hay cuatro posgrados, va a haber un doctorado en Santander de Quilichao funcionando que se llama el doctorado en bioingeniería con la Universidad del Valle y la Universidad Autónoma de Cali, lo que significa que en Santander de Quilichao nosotros vamos a tener casi completa la escalera curricular de una universidad, tecnologías, pregrados, especializaciones, maestrías y doctorados. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Sociedad Vigencia 2015 se transmitió en directo por la emisora Unicauca Estéreo 104.1 FM y por el canal local de Popayán, FTV, con la coordinación del Centro de Gestión de las Comunicaciones y la División de TIC de la Alma Mater.